Nos hemos acercado esta noche hasta Madrigal de las Altas Torres. Hoy el mundo del galgo tiene aquí su cita. El motivo es porque vamos a conocer, van a descubrir el cartel que va a anunciar la próxima edición del Campeonato de España de Galgo sin Campo, Copa de Su Majestad el Rey. Es una incógnita, nos han dicho que es espectacular. A ver si es verdad. Bueno, pues como un milagro, porque es un milagro que se celebra el Campeonato de España. La retórica hace que volvamos a la cuna del galgo, donde dicen que una fría mañana como la de hoy se amamantaron los sueños, por nada la dulce melodía de las ilusiones, esas ilusiones que renováis cada veda, cada año, y por sonajero una utopía de sonidos, por manta el calor de una madre que nos acoge y nos acuna, por nombre Madrigal y se apellida de las Altas Torres. Majestuosa y elegante, con toda su historia y su leyenda, dará la bienvenida a nuestros sueños y a vuestros sueños. Soñemos esta noche juntos, unamos nuestros destinos para fundirnos a la vez, como la liebre y el galgo, como el toreo y el toro, como la guitarra y el cantar. Pero aquella madre que es este pueblo, en su seno encontraremos el calor, a pesar de su frío invierno. Por tus legendarias puertas entrarán los galgueros, la de Medina, Cantalapiedra, Arevalo y Peñaranda, el corazón de Castilla y León, latirá con más fuerza si cabe. Y cuando todavía están los varetazos en las viejas puertas del toro de San Nicolás, cuando el ecuador de las navidades se aproxima, los galgueros se impacientan, al igual que el almonteño ante su reje o el torero ante los clarines. Y estas diez mil hectáreas avileñas se hacen alfombra para ser testigos de los mejores lances de España. Que el Cristo de las Injurias nos dé su bendición, porque celebrar este campeonato, como dije anteriormente, no es más que un puro milagro. Porque no sólo es el deporte más antiguo de España que va, no es sólo eso. Los galgos, para mí y para vosotros, es un ritual sagrado. Y esta es la Catedral del Galgo, Madrigal de las Altas Torres. Esta tierra es la cuna que a la vez es cuna de todos los galgueros del mundo en este mes de enero. Por eso, a mi galgo yo le hablo y con su mirada me dice que quiere estar en la mano. Por caminos lo paseo. ¡Qué ilusión todos los años! Siempre el mismo pensamiento. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será ligero y con piel lo mismo que sus hermanos? ¿Qué ganas tengo de verlo de la traía enganchado en su primera carrera cuando se estiren el llano, cuando salga aquella liebre y galopen los caballos? A ti dedico mis versos, a ti te estoy recitando, a ti que robas el tiempo y descuidas tu trabajo, a ti que haces el esfuerzo de entrenarnos y mimarnos, a ti cazador de siempre, a ti señor de los campos, para ti va este poema, al que cría todos los años con ilusiones y esfuerzos una collera de galgos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que esto es un acto un poco, digamos, libre e inesperado, así que vamos a ir dándole paso para que se haga más ameno y entre poemas y versos pues vamos a darle paso también a los protagonistas de esta noche porque yo aquí pues soy un mero presentador, a mi manera, pero un mero presentador. Así que vamos a recibir con un aplauso la presencia pues por orden a nuestra alcaldesa Ana Zurdo. Bueno, buenas noches. Es difícil hablar después de este gran poeta. Gracias. La intensidad que tiene es impresionante. Pues os damos la bienvenida a Madrigal para celebrar esta presentación del cartel del 82 Campeonato de España de Galgos en Campo. Copa, su majestad, el rey. Pues sin duda es para este municipio es importante este campeonato y nos sentimos tremendamente satisfechos y orgullosos de ser nuevamente elegidos. también agradecemos la presencia del presidente de la diputación querido Carlos García. Gracias por acompañarnos. Autoridades. Gracias de nuevo también a Luis Ángel Vegas, presidente de la Federación, por este esfuerzo porque su pueblo, Madrigal de las Altas Torres, celebre su séptima como la mejor. El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, junto con todos sus vecinos, agradecemos a la Federación la elección de nuestra villa para este importante evento que sin duda vuelve a poner en valor los extraordinarios terrenos y libres que existen en nuestro territorio. La crianza del galgo y la afición galguera identifican nuestra comarca. Madrigal cuenta con una gran tradición galguera y está compartida también con una gran tradición a la caza. Este impulso reforzará para que los aficionados y competidores se reúnan y disfruten de este encuentro. Los madrigaleños como anfitriones tendremos el honor de recibir a todos los competidores galgueros de España. También agradecemos a nuestros agricultores locales su implicación y participación en este importante acontecimiento. Estas actividades refuerzan nuestra identidad y nos dan a conocer, facilitan la promoción del turismo, del patrimonio, y nos posicionan en un importante sector que además beneficia a toda la comarca por el gran número de visitas que este evento atrae. Van a poder disfrutar no solo de nuestro importante patrimonio histórico, sino también de gustar la gastronomía local y nuestro excelente verdejo. Gracias a la organización de nuevo por la elección de este 82 edición del Campeonato de España. en Madrigal esperamos que se encuentren como en casa y reciban toda nuestra hospitalidad. Gracias de corazón y adelante. Nuestro presidente tiene la palabra. Gracias, Carlos. muy buenas tardes a todos. noches ya, como decía nuestra alcaldesa, querida Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, querida Corporación Municipal de Madrigal de las Altas Torres, querido compañero Félix, diputado de zona, querido Luis Ángel, presidente de la Federación y amigo, querido David, querido presidente de la Federación Regional, querido secretario de ambas federaciones. Siempre que venimos a Madrigal con la mano en el corazón es una satisfacción poder venir a uno de los pueblos con más historia, no solamente de Ávila, de Castilla y León, sino también, por qué no decirlo, de España. Hablar de la historia de Madrigal, hablar del patrimonio, hablar de su gente es siempre un orgullo para cualquier abulense y en este caso también para un moraniego como yo. Y eso es lo que quiero decir hoy. Para la institución provincial, la caza, los cazadores, aquellas personas que utilizan los recursos cinegéticos van a estar siempre apoyados por la institución provincial, por la diputación provincial. Hay muchas personas que vienen a dar los necciones desde otros puntos, del planeta, de cómo tenemos que cuidar nuestros pueblos, de cómo tenemos que cuidar nuestro medioambiente, de cómo tenemos que ser capaces de sensibilizar a la gente de nuestros pueblos de cuidar el cambio climático. Yo hoy les diría desde aquí que la gente que lleva toda la vida, generación tras generación, viviendo y eligiendo vivir libremente sus pueblos, son las mejores personas que pueden defender el medioambiente y el cambio climático. El medioambiente, por un lado, porque nadie mejor que vosotros, los amantes a la caza, sois los que selectivamente hacéis capaz, hacéis capaz, de que muchas especies salvajes que causan daños a la agricultura y a la ganadería estén cinegéticamente controladas. Y al cambio climático, porque muchos también de los que estéis hoy aquí que tenéis la dignidad y la honradez suficiente de subiros a un tractor, de cruzar este término maravilloso hasta llegar a las matillas, pues creo que al final sois las mejores personas y los mejores embajadores que tiene esta provincia para cuidar el medioambiente. Y eso hoy también no quería guardármelo, porque en definitiva aquellas personas que única y exclusivamente quieren al medio rural para venir a pasar el fin de semana, aquellas personas que se acuerdan única y exclusivamente del medio rural probablemente cada cuatro años, aquellas personas que única y exclusivamente utilizan siglas políticas para atacar de manera injustificada a esas personas que utilizáis un collar, una tanganilla para salir a pasear con los galgos merecéis un respeto. Y qué mejor manera que decirlo hoy en la presentación de este cartel, de este magnífico campeonato que va a ser dentro de 20 días, os deseo unas felices fiestas, que descanséis y a partir del 10 de enero, querido Luis Ángel, vendremos no solamente a ver como dice nuestro compañero Jesús el Wembley de la caza, sino que vendremos a esta magnífica villa acompañaros, a ayudaros y a decir alto y claro que nos sentimos orgullosos de defender la caza. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Otra vez en casa. A gusto. Bienvenidos a los que os acompañáis, a los que venís de puntos de fuera de nuestro pueblo, de nuestra provincia y de nuestra comunidad. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a vuestra casa. Estamos casi ya en la recta final de los campeonatos provinciales y regionales que desarrollan las federaciones autonómicas, a falta de la final. Gracias a Dios este año estamos pudiendo terminar esas competiciones por temas climatológicos se va a posponer una semana, pero gracias a Dios los competidores están respetando las normas de este deporte y tendremos 16 galgos en Madrigal el 10 de enero. Un año difícil marcado por la misomatosis. La misomatosis el año pasado se quedó en, para los que somos castellanos en anécdota, oíamos de lejos que había una enfermedad que mermaba la población de las liebres. Bueno, pues este verano por sorpresa aparece en Castilla y León y se extiende por todos nuestros cotos. Aún así, Castilla y León después de perder una gran población va a ser anfitriona de cuatro federaciones autonómicas van a desarrollar su competición cuatro federaciones autonómicas en nuestras fronteras. Castilla y La Mancha desarrolló previas y octavos en Astudillo, Madrid y Extremadura que lo harán en Alaejos, Medina del Campo y por supuesto Castilla y León que lo desarrolla en todos sus acotazos. Decía hace justo un año en Aba del Rey que pedía a los Reyes Magos le prometía que nos íbamos a portar bien y que por favor nos trajera un buen regalo de Reyes, que nos trajera un buen campo de carreras para desarrollar el próximo campeonato de España. Parece que hemos sido muy buenos, una de dos, o hemos sido muy buenos o los Reyes son un poquito malos y me quieren poner a mí en el brete de llevarme con tanto compromiso porque sabéis que cada vez que se desarrolla aquí la responsabilidad es doble. Le vamos a dar la presunción de bondad y creemos que lo hacen porque nos hemos portado bien. Yo voy a ser muy breve. Queríamos hacer un acto un poquito más relevante. Yo entendía que a Madrigal le debía algo. Somos el mejor campo, tenemos las mejores liebres y le debíamos el mejor acto de presentación. A nadie se le escapa que el mejor acto de presentación para que así sea tiene que estar dirigido por don José León. Él nos acompañará el 10 de enero, llevará esa gala y hará la delicia de todos los que estemos allí. Y también le pedí que para este acto nos acompañara, que viniera, que conociera a nuestro pueblo, que se empapara de nuestra cultura, de nuestras tierras, de nuestros correderos, de nuestros monumentos y hoy hemos estado todo el día dando vueltas por Madrigal y creedme, no ha cerrado la boca en ningún momento. Conventos, trámulos, le ha encantado al pueblo y seguro que va a hacer un magnífico trabajo para el día 10. Quiero agradecer, alcaldesa, al Ayuntamiento de Madrigal la disposición que tiene para con nosotros. A Félix, presidente de la Mancomunidad, que nunca dice que no, siempre está dispuesto. Gracias, Félix. A ti, presidente, gracias. Estamos muy carentes de políticos valientes que hablen sin penos en la lengua. Como tú bien dices, nuestro colectivo merece respeto y no tenemos que demandarlo. viene con nosotros. Merecemos un respeto porque hacemos una actividad que está perfectamente arreglada y no debemos ser criticados ni por nada ni por nadie. A los propietarios de las fincas, gracias. Gracias por vuestra disposición. A los que habéis llevado a la voz cantante, Ventura, Tomás, Víctor, a todos vosotros que nos vais a hacer vuestras parcelas para desarrollar la competición en las matillas. Pero en especial quiero agradecer y ahora sí que voy a pedir un fuerte aplauso para los calgueros de mi pueblo, a los que abandero y llevo con orgullo allá donde voy. Hoy día, la Liebre es el bien más preciado en nuestro mundo y que alguien se despoje de ella y la quiera compartir con el resto de España es digno de admiración y de aplauso. Vamos a descubrir el cartel anunciador de esta edición. Ha sido elaborado por nuestro fotógrafo oficial, por Jacinto Navas. Ahora veremos, cada uno emitirá su opinión. Pero bueno, en un cartel tiene que haber galgos, liebres, y algo que significa Madrigal, un monumento típico del pueblo. Miren ustedes, en Galgos habrá muchos, liebres también, pero en Madrigal tiene muchos y muy bonitos monumentos. O sea, en este cartel hay uno de ellos, pero podría haber sido otro perfectamente porque de eso, gracias a Dios, estamos sobrados. Para finalizar, y como estamos en confianza, me permitís una expresión. Decía un amigo mío, me decía, Luis Ángel, comer se puede comer, pero no es lo mismo comer caviar que panija. Y señores, Madrigal en Galgos es caviar. Gracias. Bueno, todos sabemos que no habéis venido aquí a escucharnos hablar a nosotros, ni a ver el cartel que le vais a ver en redes sociales en unos minutos. Habéis venido a ver a mi gran amigo, artista y poeta, José León, así que con él nos dejamos. Gracias. 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 Pero es que dicen que no hay mal que por bien no venga. Y esto siempre ha sido el campeonato de galgos. Yo creo que este año va a ser campeonato de liebres. Y aunque sean tiempos difíciles. Y aunque sean tiempos difíciles. Para este animal no lo olviden. Ibérico de pura raza. Dinomio del galgo. Porque cada vez que se unen el eliano crean obras de arte. Como son las carreras. Unidos el galgo y la liebre. Pareja inseparable. Esta enfermedad. Ha servido. Yo creo. Para que seamos conscientes. De la que no tiene nombre. Como yo la bauticé. De la liebre ibérica. Que parece decirnos. ¡Escuchadme bien, galgueros! Soy la que no tiene nombre. Esa que vive en el campo y en cama entre los terrones. Pues sin mí no existirían los galgos que hoy en día corren. Soy astuta. Soy valiente. Y la que recibe honores. Cuando ves que no me rindo. Entre palmas y ovaciones. Cuando burlo yo a la muerte en bastantes ocasiones. No digo que no me cases. Pero has de mirar por mí. Porque yo soy la materia. La que te hace a ti sentir. Sin mí no habría que hacerías. Y nunca podría seguir con tu afición adelante. Si yo no estuviera aquí. Por eso. Dame ventaja. Cada vez que eches tus galgos. Y alégrate si me voy. Si de verdad me lo gano. Por eso déjame ir. Si no me he desarrollado. Y no sueltes la trahilla. Si de igual a igual no estamos. Nunca seremos amigos. Pero si nos respetamos. Yo siempre cumpliré el sueño de ver triunfar a tus galgos. Si no existiera la caza. Yo no existiría en el llano. Pues entre los pesticidas y los que labran el campo. No viviría en libertad. Como hasta ahora lo hago. Que la palabra en alguero. A algunos le viene grande. Y sé que en la minoría no todos son responsables. Seguid luchando por mí. Sin vosotros no soy nadie. Pero sin mí vuestros galgos. No sabrían cómo saciarse. Esa sed de la codicia que les corre por la sangre. Ahora que sufro en el llano. Habrá que replantearse. Hacer nuevos criaderos. Y poder recuperarme. Tenéis que estar a la altura y arreglar este desastre. Este año la conciencia es la única que habla. Mirad por mí, caballeros. Porque si no esto se acaba. Soy la que no tiene nombre. Yo soy la liebre de España. Bueno, y ya para terminar. Porque... Delante de un toro... Se pueden decir de todo menos mátalo ya. Entonces... Para ir terminando yo... Quisiera agradecer pues... Al pueblo de Madrigal de las Altas Torres... Por la invitación para presentar este cartel del Campeonato de Su Majestad el Rey. A la Federación Española... A Luis Ángel... A Juan Carlos... Y a todos los amigos... Que hoy os veo aquí. En menos de un mes... Cosa que me atormenta... Volveré un año más a presentar el Campeonato de España. Que este año... Es especial. Luis Ángel... Desde que lo conozco... Siempre me decía... Tienes que venir a tu pueblo... A mi pueblo, perdón. Siempre me lo decía. Y este año pues vengo con muchísima ilusión. Porque yo tenía muchas ganas de actuar... En la cuna del Galgo... Donde nació... Isabel la Católica. En el lugar... Donde lace... El corazón del Galgo. Hoy... Soltamos... La trailla... A nuestro corazón. Porque solo quedan 20 días. Así que yo... Quisiera... Me guste maestro... Quisiera decirle a Madrigal muchas cosas pero... ¿Qué te digo Madrigal? Que otros ya no te dijeran. Eres la única esperanza para la eficiente Galguera. Porque eres para nosotros... Un oasis en la tierra. En un trágico desierto... Donde la liebre está muerta. Eres ese paraíso. Lo poquito que nos queda... De disfrutar de este arte de seguir viendo carreras. Eres un túnel de luz. En este invierno de pena... Donde no se ve el momento de engalgar a las colleras. Huérfanos están los campos. Sin ladridos de las perras. Sin caballos en el ala. Sin nervios porque amanezca. Hoy más que nunca yo digo... No levantéis la escopeta. No disparéis a las liebres. Porque las pocas que quedan... Han de ser futuras madres... Para que otras nuevas crezcan. Por eso tú Madrigal... De las torres y realeza... Acógenos en tu alma... En esta tan triste veda. Aunque ni el bar la gitana... Ya no puede abrir sus puertas... Donde se hablaba de galgos... De inolvidables carreras. Todavía nos queda lucio... Que con su exquisita mesa... Quiero brindármelo a ustedes... Con crianza de ribera. Que en las matillas respira... Una liebre sana y buena... Que vende cara su vida... En esta sagrada guerra. También en la Zaragoza... Donde parece que vuelan... Entre lances y recortes... Con las más duras peleas. El Guijar... Y la encerrada... Sus algos color vergera... Y en lo alto de la ermita... Donde encamas liebres viejas... Que ya escaparon más veces... De las fauces y reyertas. El Vallejo... Y el Villar... Donde la niebla es espesa... Pedro Curuz desde el cielo... Con Harry su pedrajera... Ha soltado su trajilla... Porque el momento se acerca... Vístete pueblo grandioso... Fuiste cuna de una reina... Que dejó casar a moros... Y a cristianos en su tierra... Vístete pueblo de Gala... Porque la afición entera... Ha venido a visitarte... Como otros años hiciera... Que te digo Madrigal... Que otros ya no te dijeran... Eres la única esperanza... Para la afición galguera. Muchas gracias. 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 Gracias.